Joseph Miguel Picado tiene 19 años y se ganó una oportunidad para estudiar en China por 5 años. Es vecino de Osa, pero su sueño tiene una traba, pues la condición económica le complica la compra de los boletos para viajar al país asiático. Sí, claro. Siempre he querido estudiar en el extranjero y la primera oportunidad que vi de salir del país la agarré y ciertamente fui seleccionado. Me siento demasiado animado en lo que es saber que voy a estudiar en el extranjero, pero en cierta parte triste porque no voy a poder, no puedo pagarme lo que es el boleto aéreo. Aplicado, buen estudiante de grandes principios, un joven luchador. Él pide la colaboración a las personas de buen corazón para lograr el dinero y comenzar una travesía. Y por eso es que yo le hago un llamado a la población que quiera ayudarme a poder pagarme el boleto aéreo y estar unos días en China para poder subsidiar. La carrera que quiere llevar es una que toda la vida lo apasionó. Cinco años. Ingeniería en red, ya es algo que traigo desde el colegio. Su madre, doña Nidia Centeno, sabe del esfuerzo de su hijo. Sí, claro, para nosotros es muy difícil porque somos una familia de bajos recursos y sufrimos por ese lado porque no le podemos dar ese gusto a él para que él vaya a estudiar al extranjero. Una madre orgullosa que espera que su hijo pueda cumplir el sueño de viajar al extranjero. Digamos, en esa parte de que él va a estudiar me siento súper feliz y muy orgullosa, pero en ella y uno como madre triste porque son cinco años que no lo voy a poder. Sí, claro, nosotros nos sentimos muy orgullosos de él porque son pocos los jóvenes que son como él, emprendedores, estudiosos. Para ayudas puede comunicarse al número 8722 9343 o al 8426 1714.